Vete, lo que necesitas escuchar. Innumerables casos que se presentan, esto es solamente una pequeña muestra de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y no podemos estar ajenos a lo que sucede también aquí en el Perú, pero para poder conversar respecto a este tema tenemos una invitada muy especial, se trata de Olga Helfer, ella es especialista en bioética y con ella gustosamente vamos a conversar sobre el tema, me parece que ella está aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, señorita Ruth, cuánto gusto de escucharnos y a toda la audiencia de Radio Vete. Al contrario, para nosotros es un gusto tremendo tenerla nuevamente aquí en este programa Familia y Sociedad para conversar sobre este controversial tema. En esta mañana nos ha tocado hablar respecto a las consecuencias que se tiene sobre la ideología de género y es muy especial con nuestros niños y para ello pues la tenemos a usted, así que los micrófonos son suyos para poder conversar al respecto. Bueno, efectivamente, la ideología de género que justamente está causando todo un problema a nivel nacional y a nivel mundial es una corriente de pensamiento que está cambiando la conducta y la moral de las personas porque ellos no quieren reconocer que la persona humana nace con una sexualidad dada. Están negando la naturaleza y la realidad y están tratando, como toda ideología, de imponer sus ideas y que la realidad se acomode a sus ideas. Y justamente esta ideología de género trae consecuencias nefastas. Ya lo hemos escuchado en este pequeño recena que nos han hecho, de que, por ejemplo, como los padres son sancionados o profesores por querer educar a sus hijos en esa naturaleza de la sexualidad humana que se nace varón, que se nace mujer y son perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos pretenden que hoy en día la educación, dicen, han impuesto un término, no sea sexista. ¿Qué cosa es ser sexista? Reconocer que existe el varón y la mujer. ¿Por qué? Porque ellos parten de la idea que la sexualidad se eringe, que es un rol social, que nada de eso es natural. Entonces, poco a poco van imponiendo ese pensamiento porque ya lo tienen de esa forma premeditado. Esto es la ideología de género, querer imponer a su antojo y a su arbitro este concepto de que la sexualidad no es natural. También quería anotar que la ideología de género también ha impuesto otro término que todos tenemos que reconocer salud sexual y que seguro lo han escuchado, salud sexual y reproductiva. ¿Qué sería en términos normales la salud sexual y reproductiva? Bueno, sería la persona de un uso humano a su sexualidad dentro de la familia y que sea procreativa, ¿no es cierto? No, acá está la idea sexual y reproductiva. La ideología de género, ¿qué es lo que entiende? Primero, libertad absoluta, sexo libre, pero sexo libre sin consecuencias. Por lo tanto, ahí entra la anticoncepción. Ahí entra la famosa síndora del día siguiente, que es abortiva. Y también entra lo que ellos llaman el aborto seguro y gratis. Es decir, que el Estado para evitar que se mueran las mujeres por abortos clandestinos, que el Estado les dé el aborto seguro. Eso quiere decir salud sexual y reproductiva. Ese es un término que la ideología de género está metiendo en todos los programas. Vean los programas de educación de todos los países de Inglaterra. Muy buena, permítame, doctor, muy buena aclaración respecto a la salud sexual. Todos podrían interpretar, bueno, ese es mi derecho, yo quiero tener una salud sexual y puedo hacer con mi vida lo que yo crea conveniente. Y justamente ahora en el clavo, la doctora, respecto a que ellos creen, tienen esa idea de decir, voy a tener el sexo libre con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, si salgo embarazada, pues tengo la píldora al día siguiente y tengo mi sexo libre. Eso es lo que ellos interpretan como salud sexual. Doctor, usted quería hablar. Ahora, todas estas cosas que se han mencionado van contra nuestro sistema cultural, nuestras tradiciones históricas morales y nuestro bloque legislativo. Porque no solamente es una ley por ahí perdida que defienda la vida, defienden la vida y dicen que el hombre es varón y mujer en la Constitución, en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Niños Adolescentes. Entonces, todo esto es una actitud ilegal e ilegítima que se va imponiendo a la vista de las autoridades y muchas de estas autoridades a veces hasta tienen connivencia como este juez que ya está poniendo a regalar píldoras al Estado para abortar. Claro, ¿por qué? Porque en realidad esa ideología de género tiene varios puntos en los que está trabajando para ir cambiando la mentalidad de las personas. Pero, ¿la mentalidad de quiénes cambia? De todos. Cambia la mentalidad de los maestros, cambia la mentalidad de los jueces, cambia la mentalidad de los legisladores, cambia la mentalidad de los padres de familia que no saben qué hacer frente, por ejemplo, a lo que se conoce como la disforia sexual. Que a veces en los niños hay una etapa en la que empiezan a identificarse, ¿no? A saber qué es varón, qué es mujer. Y claro, si un niño es normal que tenga esa confusión, pero si el padre está desorientado y va donde un psicólogo y qué sé yo, y lo desorienta más y no sabe que es parte de su proceso, hasta que el niño madura y se da cuenta que efectivamente el varón es varón y la mujer es mujer. Entonces, ¿por qué han cambiado todo y que tienen que cambiar todo? ¿Por qué? Porque hay cinco conceptos que ellos desarrollan. Que la educación no sea taxista, la salud sexual y reproductiva, que la educación sexual debe ser desde los infantes. Entonces, desde el jardín de la infancia empiezan a confundir a los niños. A los adolescentes les hablan del embarazo no deseado, de la libertad sexual, de que ellos tienen derecho a decidir. Otro concepto que es tipos de familia. Ellos han introducido en la sociedad, y la gente se la cree, que hay tipos de familias. Es decir, la familia de papá, mamá e hijos ya no es el único modelo de familia. Ahora hay tipos de familia. Entonces, ahí en tipos de familia entran las monógenes sexuales, las uniones de homosexuales, las familias monoparentales, qué sé yo. O sea, aquello que es excepcional, como por ejemplo una familia monoparental, la quieren poner como un tipo de familia normal. ¿Qué otro postulado tienen? El derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Por eso es que hablan de la violencia de género contra la mujer y contra los gays. En el fondo, miren, nadie está de acuerdo con ningún tipo de violencia. Sin embargo, ellos defienden solo, están contra la violencia de la mujer, contra la violencia de los gays, pero no están contra la violencia y el infanticidio del aborto. Entonces, tienen un cedro en ese sentido. Y por otro lado, está el derecho al aborto. Entonces, estos postulados los tienen en cursos en las universidades. Por ahí pasan los jueces, los abogados, los legisladores, y por eso que tenemos este cambio en la sociedad. Ahora, ¿quién, advirtiendo estas cosas, qué podemos hacer para revertir esto que recién empieza? Todavía no nos ha inundado, no nos ha hecho cambiar legislación. Ya, claro, hay cosas que están sucediendo, estamos viendo el problema. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer frente a esto? Bueno, acá hay una gran responsabilidad, por ejemplo, a nivel educativo. Yo creo que los primeros educadores en el tema de la sexualidad son los padres de familia. Y son los grandes desorientados. Yo creo que si se hiciera la escuela de padres, pero una escuela bien formada, con principios, los principios naturales, ¿no? Los principios de respeto de la vida, de la familia. Yo creo que por ahí se puede empezar. Hay que ayudar a los padres a educar a sus hijos y los formen bien. Porque, claro, obviamente, si uno tiene llegada, bueno, a gente que tiene buenos criterios en cuanto a legisladores, en cuanto a funcionarios del Poder Judicial, bueno, hacerles llegar verdaderamente este sentido natural de lo que es la sexualidad. Porque hoy en día las personas están muy confundidas. Totalmente de acuerdo, doctor. La verdad, doctora, que ha sido un enorme placer poder contar con usted y desarrollar el tema de esta mañana. Esperamos tenerle una próxima oportunidad en el programa. Muchísimas gracias. Lo que necesitas escuchar.